Yo soy fan número uno de JREI, la verdad, por un motivo en particular, y es el nivel de las personas que atienden JREI es un nivel importante, son personas que toman las decisiones en las compañías, y adicionalmente tú poder tener a esas personas reunidas en dos días hace que uno pueda avanzar muy rápido en la presentación de oportunidades y negociaciones. El ambiente es muy íntimo, las personas se sienten en un círculo, se permita una conversación muy abierta, nivel de los jugadores que se participan en el JREI en América Latina, son nivel C-suite o todos son líderes del mercado, por lo cual se permita a alguien como yo que cubre toda la región a poder ir a una conferencia a juntar con todos los jugadores importantes de un mercado, un país, en un evento, en un par de días, lo cual nos ahorra muchísimo tiempo. Y este networking nos permite eso, digamos lo que expresar la voz, alinearnos, darnos a conocer internamente, localmente y también por fuera. Nosotros estamos muy contentos con nuestra participación en JREI, el hecho de tener una visión global y de tener exposure a lo que está pasando en otros países y cómo se están resolviendo estas cosas en otras latitudes, es una cosa bien importante y compartir con lo que está haciendo la industria es un valor agregado interesante. Una de las fortalezas de este congreso es que se unen esfuerzos, hay sinergias, es un tema de relacionamiento con los otros, donde podemos unir fuerzas y sacar unos proyectos impresionantes para el desarrollo inmobiliario. Es la oportunidad de interactuar con muchos colegas y con actores en la cadena de la industria, que los conoces, los reconoces, los saludos, pero este es un ambiente, llamémoslo, relajado, de confianza, que combina el mejor de los mundos. Tienes, digamos, conversaciones profundas de negocios, pero en una cordialidad y en un ambiente de amistad y de cercanía que es muy valioso. ¡Gracias!